¡Eh! 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 ¡Venga! Bueno, ya sabéis lo que toca, ¿no? Un poquito de... One Hammer Quest, un poquito de nuevo asentamiento, un poquito de nuevas misiones y un poquito de... Mmm... Matraca... Sí, 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 sí... Bueno, mmm... Grung... No... Que bonito todo Le pone un par de Zombies, de bambiros Y de hombres lobos y ya está Bueno, la misión Hay algo en los bosques Quiero hablar con vosotros Proclama Tengo problemas Bueno Hay algo en los bosques Bueno, a ver Uh, ya es caro Muy caro subir de nivel A este hippie Bueno, pues uno que se nos queda sin subir Así que No vamos a comprar nada En el mercado, por lo tanto Vamos a vender si hay algo que tengamos que vender Y vamos a Eh, 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 eh A poner un poco Esto Vale Vale Eh, 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 eh Venga Venga Pues vamos con la Misión Vale Recomienda el nivel 4 Supuestamente Estamos por encima Y supuestamente Podemos Eh, reventarles Es que bueno Eh, vamos a darle Y vamos a ver si conseguimos Mucho oro Porque si no Complicado Es muy fácil Perderse En Drag Wars Tanks Bueno, eh Alío Vamos a Vamos a darle A ver si no No se nos Eh Tuerce La La historia A ver Bueno Vamos a atacar A los que Lanzan cosas Los demás Que bueno Pues que vengan Vamos a ver si tengo Saeta Perfecto Ahí Vale Saeta de nuevo Saeta de nuevo Que maravilla Bueno Hemos hecho una buena Limpiada Para rezar Como siempre Ya sabéis Vale Pues Vamos a ver si Nos quitamos de medio A la de arriba Ahí está Para que se pueda mover Para que se pueda mover La arquera Y poder meter esta aquí Y poder Ahí Vale Pues no Queda un ataque Pues vamos a Vale Perfecto Pues 9 11 Vamos a intentar A ver si la matamos Le damos golpe mortal Y ahora vamos a ver Aquí Ahí Bueno Joder Esquivando Venga Perfecto Pues Proseguimos Proseguimos Joder Ya empezamos a dividir Bueno Pues Pues nada Vamos a probar A la derecha Y a ver que tal Dejamos preparado Ya que Que puede empezar a venir ya lo feo De esta Misión Y Al lío Vale Por ahora Sigue habiendo Caminito Así que Bien 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 Avanzamos Sigue habiendo camino Por lo que he visto Hay lanzadores Dos Vale Pues Bueno Pues directamente Vamos a ir A por los Lanzadores Si puede ser Vale Ha fallado Bueno Pues entonces Vamos a intentar Tirar saetas Ha fallado La saeta Vamos a intentar Tirarla de nuevo Vale Perfecto Joder No Venga No pasa nada Si me dais Un golpecito más Venga Sin problema Cago en su puta madre Joder Anda que vaya A la tiradita Más fructífera Vamos Cago en la puta De oro Vale Vale He disparado aquí Para dejarlo Con poca vida E intentar hacer Un golpe mortal Y así Ya matar a los dos Bien Es decir La tirada Ha sido Penosa ¿Vale? Penosa Como diría Como diría Puta vida Tete Puta vida Tete Bueno Bueno Tampoco Al final Ha sido Tampoco Muy mala Joder El bárbaro Este es Más malo Venga Hombre Lo que nos Este es el mensaje Que nos aparece Siempre De que la sala Está muy silenciosa Patatín y patatán Tú sabes Historia 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 Bueno Vamos a ver Que tal A ver si A ver si nos hemos equivocado Una vez más Efectivamente Como os he dicho Una vez más Que nos equivocamos ¿Vale? Venga Atrás Que tal Te Que tal T Lisboja Bueno, me he anticipado, ¿vale? Pero no pasa nada Me voy a quitar del medio Voy a intentar Intentar aquí Vale Dejamos que ellos se acerquen Y no pasa nada Vamos a ver dónde está el bombardero Los bombarderos son más gordos Bueno, a ver Venga Esperamos que ellos vengan Y ya está Y no pasa nada Así lo vamos a tener todos más juntitos Para tirarle ahora La saeta del mago Bueno, vamos a probar directamente Tirando una saeta por aquí Vale Perfecto Perfecto Venga Bueno, pues vamos a Por el bombardero Vale, así nos quitamos del medio al bombardero A los bombarderos Perfecto Bueno, pues ¿Qué queda por ahí? Nada Vale Ellos solo se enfilan Para que tú le tires ahora La saeta Vale Pues Perfecto Perfecto Ahí Golpe mortal Ha salido Estupendo Me escoro Me escoro con el arquero Para poder Tener un poquito de más ángulo Y tirarle al bombardero Porque desde aquí con la pared No nos deja Vale Bueno Bueno, vamos a utilizar el sombrero Ya que estos dos están casi, casi muertos Y voy a Vale Utilizo el sombrero porque Digamos porque no es una mazmorra Muy complicada Que O al menos Esperemos que no haya un Que no haya un Un monstruo final Que nos parta la vida ¿Sabes? Esa es la idea Pero bueno Viendo que Viendo que nadie ataca Vale Golpe mortal Perfecto Joder, macho ¿Vas a darle algo? Es que le falta Entre de vida Le escupe en la cara Y lo mata ¿No? Lo ahoga A barco ¿No? No sé Vamos Me cago en diez Muchas veces Su Pura madre Su Pura madre Venga Bueno Pues No tiene que quedar mucho Ya que este es el camino correcto Así que Let's go Bueno La cámara es grande No me escuas de cristal No me hace este Talala Bien bien Más carne Tiro Riro Riro Y Anlio O Pausay Y leed Bueno Aparece en un viaje de bichos Todos Golpes Cercanos Nada Lejos Así que vamos a Digamos a Plantarnos Aquí Vale Venga eh Sin problema Sin problema Que no le vas a dar Ni una vez No pasa nada No pasa nada Cojones Vale Eh Jejeje Bueno 6 6 Y 6 Pues vamos a intentar matar A este Que es muy probable Que este si pueda llegar A nosotros Y bueno Ya por último Vamos a intentar matar A este Y nos centramos En el En el Ratón Ah pues mira Parecía que no iba a llegar Pero bueno Si se ha llegado Así que Están anclados los dos Ay que mal Bueno no pasa nada Vamos a Tampoco 67 Esperemos que no Que no haya tampoco Mucha complicación Voy a Intentar utilizar La flecha Y voy a intentar Subir de nivel Al mago Matando a este gordo Con anillo Que tiene 5 Y lo matamos Vale Intentar matar a los gordos Con los que tengan Niveles bajos Así bueno Subirá Y nada Pues esto Hemos ganado We are the champion Vale Eh Esto es algo Que no se Vale Seguimos subiendo De experiencia Pero al no Haber subido El personaje No se si me va a contar Después Bueno Espero que me cuente Después Pero ya os digo También Ya os cuento También Allá con los bosques Bueno El capitán Mira donde es Precio la guerrera Si vosotros Sois los bellos Cabidas Al lío 700 Uy 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 Pues bueno Venga Ahora después Desblocaremos Este asentamiento Y ya Mañana subiré El próximo vídeo Con todo Ya hemos visto esto Y bueno Vamos a Intentar vender cosas A ver si podemos Eh Jejeje Bueno Vamos a ver Primero Que hay por aquí Que se pueda utilizar Vale Pues Vemos que Esto Y esto No se puede utilizar Así que nada Y el mago Si podría Donde está el mago Aquí Podría utilizar esto Pero Sombrero de Es el mismo Vale Es el mismo 4-6 Bueno pues si que Parece que si vamos a tener dinero Vamos al mercado Le damos a vender Y bueno Sable Que es para Cazador de brujas Que no me gasto dinero Que no Eh Sombrero Que ya tenemos uno Vamos a subir de nivel ahora Y vamos a hacer la comprobación de Daga Que no me gasto dinero Cazador de brujas Que te vendan el juego a media No 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 a los juegos a media Eh Zona de entrenamiento Entrenamos Y perfecto Efectivamente Se nos guarda la experiencia ganada Vale Simplemente que bueno Que Para subir ya a este nivel Hay que ganar mucho oro Mucho 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 oro Así que bueno Y tampoco nos han dado ninguna habilidad Eh Pues nada Esto es así Ya La próxima Más y mejor amigos Si os ha gustado Like y suscribiros Nos vemos